El mismo trabajador Como parte del decimoquinto aniversario de la partida física del tricampeón mundial de boxeo Andrés Alexis Arguello Borges Autoridades municipales participaron en un responso Seguido colocaron ofrendas florales donde descansan sus restos en el cementerio Jardines del Recuerdo en Managua Un hombre que caminó por esta vida y dejó huellas, que es lo más importante Y esas huellas de Alexis son hermosas y eternas Como legado Alexis Arguello dejó su disciplina que obligatoriamente debe de ser recogida por los deportistas Y que tiene que ver con la puntualidad, entrenar en todo momento y ser humilde En el plano familiar Arguello se ganó el amor de su última esposa Carla Rizzo Quien dijo que como esposo fue un hombre dedicado y como padre atento y amoroso Un buen padre, los chavalos, era bastante alcahueto Obviamente como papá también había momentos en que se molestaba, pero ese era el Alexis Fuera de lo normal de lo que sería mi padre, de su historia, de su memoria Principalmente me han contado de cómo era una gran persona Que a pesar de cómo habría dicho mi madre, de que se enojaba bastante Él era muy directo por lo que me ha contado ella Era muy directo y algo que me habría encantado conocer de él El caballero del ring, a como se le conoció, nació en el barrio Monseñor Lescano Un 19 de abril de 1952 Y desde joven se destacó como deportista Y logró realizar 90 peleas como boxeador profesional Antenor Peña Solano, Crónica TN8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!